Esta es su severa perspectiva meteorológica para el martes 20 de agosto de 2019. Traída usted por Extreme Water. Soy el clima extremo ahí asistente del meteorólogo, Gabriela Sánchez. Punto. Nuestra perspectiva utiliza información derivada del Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Norman, Oklahoma. Punto. Aquí está su resumen de las perspectivas climáticas. Punto. Hay un mayor riesgo de miles de tormentas graves en partes del Valle MS en medio. Punto. Un grupo organizado de tormentas capaces de fuertes ráfagas de viento y granizo repartirá porciones de los valles Mississippi y Ohio del centro hoy. El granizo y los fuertes vientos aislados también son posibles en las partes de Minnesota esta mañana. Punto. Y ahora, por su severa perspectiva meteorológica. Punto. Mid MS Valle y al Este a través del Valle de O. Punto. Un NCS organizado probablemente se trasladará por el centro sur barra sudeste de IA temprano esta mañana. Se esvera que este NCS esté cerca de su fase, madura en este punto con un jet de entrada trasero bien desarrollado y una fuerte piscina fría que resulta en fuertes ráfagas de viento. Algunas de estas ráfagas podrían ser mayores a 75 MPH. A medida que el NCS continúe hacia el sudeste a través de monoroeste y el central de esta mañana y a primera hora de la tarde, se esvera que gradualmente pierda intensidad a medida que su piscina fría se acelere y pierda profundidad. Para cuando el MCS llegue a IN y al oeste de aquí, se esvera que se caracterice por pequeñas concentraciones organizadas a lo largo de la piscina fría. Incluso con este anticipado debilitamiento, las fuertes ráfagas de viento siguen siendo posibles. Punto. Llanuras altas centrales barra llanuras centrales. Punto. Se espera que un frente frío empuje hacia el alto medio oeste y las llanuras centrales, que probablemente se extienda desde el oeste de la Primera Guerra Mundial hacia el noreste del CO durante la tarde. Se prevé un flujo ascendente húmedo hacia el oeste de CO2 barra noreste detrás de este frente, con la convergencia resultante a lo largo del Valle de Leña que se espera resulte en el inicio de la tormenta. El entorno descendente, caracterizado por una fuerte flotabilidad y una cizalladura vertical al menos moderada, soportará estructuras de tormenta supercelular capaces de granizo muy grande y fuertes ráfagas de viento. Se espera que estas tormentas continúen hacia el este asiané durante la noche. Un jet de bajo nivel fortalecido dará lugar a una revitalización de las tormentas en curso y barra o al desarrollo de nuevas tormentas, principalmente en todo el centro y este de la ENN. Dada la presencia de abundante humedad de bajo nivel y las pronunciadas tasas de caída de nivel medio, es probable que haya grandes granizo con estas tormentas. Es posible aislar granizo muy grande, es decir, mayor de 2 de diámetro. Los niveles medio secos también podrían contribuir a fuertes ráfagas de viento. Punto alto medio oeste. Punto la abundancia de humedad de bajo nivel y las elevadas tasas de caída de nivel medio resultarán en una fuerte flotabilidad antes de que se acerque el frente frío esta mañana en todo el norte barra centro de la ENN. Los bajos niveles estables, por debajo de 850 MB, probablemente limitarán la fuerza de la tormenta, pero es posible que haya granizo grande y ráfagas fuertes ocasionales a través de la capa estable. Punto Atlántico medio norte. Punto las lluvias y tormentas tormentosas probablemente se desarrollarán durante la tarde dentro de la masa aérea húmeda y diurnalmente desestabilizada en toda la región. La cizalladura vertical será débil, lo que conducirá a múltiples conjuros predominantemente desorganizados y dominantes de la salida. Aún así, la masa del aire muy húmeda y las elevadas tasas de caída de bajo nivel soportan las descargas de agua, capaces de dañar las ráfagas de viento. Esta transmisión es posible en parte por Extreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Extreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.